Hola, buen día. Soy alumna del curso de Sanación Cuántica y Expansión del Ser y quiero compartir con ustedes un testimonio. Yo hace más de dos meses traía un dolor muy fuerte en el brazo derecho. Al principio era un dolor leve y pensé que con los días se me pasaría, pero al contrario. Con el paso de los días fue un dolor más fuerte, más fuerte, más intenso. Y para esto, en la primera sesión del curso, nos dejaron realizar un ejercicio. Yo para el primer ejercicio noté una disminución del 70% del dolor. Me llamó mucho la atención porque fue realmente muy notorio. Al acabar el ejercicio, yo me di cuenta que el brazo ya no me dolía como me dolía antes de iniciar ese ejercicio. Al siguiente día volví a realizar el ejercicio y noté que el dolor disminuyó otro 10%, entonces ya era leve. Al siguiente día que volví a realizar el ejercicio, ya prácticamente el dolor del brazo había desaparecido. Y a la fecha sigo con mi brazo bien, no me ha vuelto a doler, sigo realizando el ejercicio. Yo los invito a que tomen el curso, que se animen. En verdad nos va a ayudar bastante y pues si a alguien le sirve mi testimonio, pues se motiva. Y muchas gracias por escuchar. Gracias.